Nada ha sido en serio Todo fue una broma Qué clase de persona Él se cree que soy Cuando vio que hablaba De mi amor en serio En ese momento Me miró y se rió Y me dijo es broma Nada ha sido en serio Como crees paloma Que te quiero odiar Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente cuando uno te guiña un ojo Y con una guitarra poquito a poco Te coge y te toca y te hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero y poco a poquito Se mete adentro y se va hasta el fondo De tu corazón ¡Viva México, señores! ¡Viva México, Rocío! Nada ha sido en serio Todo fue una broma Qué clase de persona Él se cree que soy Cuando vio que hablaba Que te toca y te hace una canción Así son los hombres Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero y poco a poquito Se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón ¡Viva México, Rocío!